Me mantengo en lo dicho, en una legítima aspiración para comprender en su momento, a fin de alcanzar esta candidatura del Partido de Acción Nacional, el partido para la presidencia de la República. Falta mucho tiempo para que, pues, estas reglas y el proceso formal de inicio, mientras eso ocurra, pues yo tengo que estar, como lo estoy diciendo, el secretario de Trabajo y Producción Social al 100% comprometido con mi trabajo, en los resultados, con la parte que me toque y que me corresponde, a sabiendas de que precisamente ese trabajo y el cumplimiento de mi deber me lleva a un desgaste muy grande, a un desgaste personal y político en distintos frentes. Pero yo lo que nunca voy a hacer es anteponer mis legítimos intereses y aspiraciones personales políticas al deber de cumplirle al presidente del país como secretario de Trabajo y Producción Social. Nunca lo voy a hacer y espero que nadie lo haga, porque aquí estamos para servir, no para anteponer intereses personales al bien común y a la responsabilidad que nos debemos como servidores públicos. Y insisto, si más adelante las condiciones están dadas para ser el candidato, yo les puedo decir que sea el candidato va a ser presidente. Pero si las condiciones no están dadas, estoy preparado para ser y para no ser, y para sumarle a quien pueda ganar. Y en este sentido, quien pueda ganar es enfrentarse a Peña Nieto, enfrentarse a López Obrador y ganarle, con la fuerza de los debates, de los argumentos, de las ideas y de las propuestas. Y por supuesto, que yo soy un equipo de proyectos de lealtades. Estaré y jugaré la posición que me corresponde a jugar.